bienvenidos al canal de catracho 7777 7777 hoy traemos para ustedes una pizza sin necesidad de preparar la masa acompáñanos y pues hoy les vamos a enseñar cómo hacer una pizza rápida y fácil sin necesidad de preparar la masa ustedes pueden comprar estos ingredientes pan árabe jamón queso mozzarella quesillo salvadoreño albahaca pimienta cebollita morada pimentones del color que ustedes prefieran y salsita ranchera la publicidad no es pagada engrasa la sartén y pone a dorar un poquito nuestro pan árabe paso 1 cuando el primer grado del pan árabe se encuentre así añadimos los demás ingredientes primero la salsita luego el quesito mozzarella el jamón o los ingredientes de su preferencia y también añadimos nuestros vegetales el quesillo bien distribuidito y la ponemos al sartén de nuevo echamos la albahaca pimienta y le ponemos la tapadera y listo ya casi está nuestra receta y este es el delicioso resultado final así que miren qué delicia de pizza muy crujiente así que esperamos que la disfruten y buen provecho suscríbete dale like y comparte y déjanos en la cajita de comentarios que te parecen nuestros vídeos gracias hasta la próxima transmisión